Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este programa que dedicamos en exclusiva al cuidado de la salud, que supere la salud que empieza por nuestros pies. Por eso está con nosotros el doctor Jiménez. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal María José? Encantado de participar en este programa y hablar de esa parte tan distal de nuestro cuerpo como son nuestros pies. Por supuesto que sí, además con la participación de nuestros espectadores, que tienen oportunidad también de preguntar al doctor Jiménez, nosotros de seguir un cuestionario que ya tenemos preparado y, por supuesto, unas normas que nos llegan desde la Organización Mundial de la Salud sobre las veces que debemos acudir al especialista y cómo cuidar nuestros pies. Doctor, pero antes que nada, pues estamos especialmente emocionados, debo decirlo hoy, porque en uno de los programas que hemos grabado últimamente, una espectadora que ya ha cumplido 85 años, le decía que estaba aprendiendo a escribir. De hecho, cuando yo le daba el teléfono de su consulta, me decía, dímelo despacio que estoy aprendiendo a escribir. Y yo le dije, bueno, pues nos manda una nota cualquier día. Y me ha llegado la nota a través de un correo electrónico que manda su nieto. Y bueno, les voy a enseñar lo que es una copia del escrito, en el que, bueno, para que vean la longitud. Esta es la primera parte del escrito y esta la segunda. Es un mensaje muy cariñoso, viene todo escrito en letras de molde, debemos decir que con muchísima corrección. Y es una persona que no sabía escribir, que pedía el teléfono del doctor y además que se preocupaba por su hija. Recuerdo que su hija trabajaba en el Museo del Jamón y decía que pasaba muchas horas de pie y tenía los pies como desangrentados. En fin, yo creo que estas son las cosas y los testimonios que nos llegan al alma. Exacto, que nos llena. Y aquí denota que no hay edades para aprender. Y qué bonito es eso. Independientemente de la edad que tenga la persona, de máximo 85 años, dice, bueno, pues no me quedo estancada, sino que sigo hacia adelante y voy a aprender. Y bueno, en verdad que sí, sí. Hemos contestado y queremos agradecer, por supuesto, también a su nieto, a Carlos. No digo los apellidos porque como no le he pedido autorización, pero bueno, a Carlos, hasta ahí sí que puedo leer esta tarjetita. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Bueno, el teléfono de participación en este programa es el 91 543 22 94, 91 543 22 94. Y tenemos a María Teresa. Hola, María Teresa. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Puedo hablar, no? Sí, sí, le iba a decir que tenía el doctor que me merece a su disposición, pero ya he visto que se ha tirado a la piscina. Buenas tardes. Muy bien. Pues coméntenos. Muy bien. Pues mire, yo llevo con un diagnóstico un poco incierto, hongos en la uña, sobre todo del dedo gordo, de los pies. Y llevo tomando, bueno, por prescripción facultativa de mi médico de cabecera, un barniz de uñas que se llama amorolfina. Esto es un tratamiento súper pesarísimo. Llevo como tres años con ello. Todas las semanas, dos veces, limar la uña, darle el barniz, enviar y así. Bueno, pues realmente ya había conseguido casi que no tenía lo que aparece como el diagnóstico. Pero la uña está con el hongo. Ya estaba la uña blanquecina. Pero este verano, pues en la playa yo metía los pies en el agua y no tuve la precaución de secármelos. Es verdad. Iba andando por la orilla de la playa y luego no me lo secaba. Me ponía mis chanclas y demás. Y ha vuelto a aparecer otra vez. Pero ha vuelto a aparecer con una agresividad tremenda. Se lo comenté a la doctora y me dijo, bueno, pues si quieres lo que podemos hacer es, en vez de dártelo exterior, pues tomarte unas pastillas, que es lo mismo. Pero también puede tener consecuencias y bueno, no siempre son efectivos. Total que ahí estoy dudando de si sigo la prescripción, de tomarme la medición oral o bueno, o seguir con este rollo que ya me tiene aburrida. Bueno, bastante paciencia tiene, ¿no? Tres años, dos veces por semana. Sí, sí, sí. Vamos. En verdad que los hongos son muy tediosos y una vez que aparecen, pues se acantonan. Sí, además se está contagiando la uña de al lado también, perdónenme que le interrumpa. Y luego va a ir contagiando los demás dedos. Entonces, bueno, pues aquí es importante diagnosticarlo bien, ¿no? Y sobre todo ver si esa uña está levantada de su leche ungueal, que es lo que suele ocurrir cuando se acantona el hongo. ¿Qué ocurre? Sí, que está levantada. Bueno, pues va a ir alterando la propia uña, sino que va a ir eliminando los vínculos, va a ir fagocitando los vínculos. Vínculum es una adherencia que tiene el propio tejido de la propia piel al propio tejido de la uña. Entonces, eso hace que esas adherencias se vayan eliminando por acantonamiento del hongo y al eliminarse, pues no vuelven otra vez a reproducirse. Con lo cual, esa uña va a quedar despegada de su leche ungueal. Entonces, al quedar despegada, si lo tratamos, pero luego no tenemos la precaución de, bueno, pues ponernos unas chanclas, cuando vayamos a piscinas, baños públicos, etcétera, si vamos a gimnasio, pues es susceptible que vuelva otra vez a recidivar, vuelva otra vez a acantonarse ese hongo. Entonces, bueno, pues lo malo de ello es, sobre todo, que va a ir alterando cada vez más la uña, con lo cual puede ir traumatizando lo que es la matriz, que son las células que notan esa uña. Entonces, esa uña va a salir más gruesa, más feota en aspecto, etcétera. Y luego va a ir contagiando a las demás uñas. Entonces, para ello, pues existen varios tratamientos. Uno de ellos es el tratamiento oral, perdón, el tratamiento local, que es el que se ha estado poniendo, una laca antifúngica. Otro de ellos es el tratamiento oral. Lo único que si hay un tratamiento oral, sí que es conveniente hacerse analíticas periódicas para que no altere, porque los tratamientos orales son fuertes y puede alterar hígado, riñón, etcétera. Y luego está el otro tratamiento, que es el tratamiento con láser, que es un tratamiento de última generación, que lo que damos son impactos de láser para eliminar ese hongo y mejorar la estética o funcionalidad de esa uña. Entonces, bueno, pues ya digo que existen esos tres tipos de tratamiento, pero el tratamiento más ideal y más inocuo, sobre todo es el tratamiento láser. María Teresa, no sé si tiene el teléfono de la clínica del doctor Jiménez. Sí, 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 que tengo. ¿Dónde están transmitiéndolo ahora? ¿O no? No hay ninguna donde lo pueda ver, no. Sí, ahora mismo en nuestro equipo de producción se lo dice. Vale, pues de todas maneras, ya sabe que la primera consulta es informativa y gratuita en Clínica Jiménez, porque claro, es a través de teléfono y nos ha dado una serie de indicaciones, pero bueno, convendría que el doctor Jiménez la viera. Un abrazo y gracias por participar. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes. A ustedes. Gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Ramón. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, caballero? Pues bien, bien. Adelante con su pregunta. Tiene el doctor Jiménez. Muy bien, Ramón. Bueno, mira, vamos a ver, mira, yo voy a explicar un poquito el tema. Soy, tengo 68 años, mido unos 64. Soy diabético tipo 2, hago todos los días gimnasia, me gusta la caza y tengo un problema, que llevo ya unos 8 o 10 años, que me duelen mucho los talones. Cuando ando y demás, la parte última del talón me duele. Estoy andando y no lo lonto, pero cuando paro no puedo ni plantar muchas veces los talones. Bueno, pues aquí, Ramón, habría varias causas, ¿no? Lo importante es diagnosticar bien la patología y para eso hay que hacer varias pruebas, entre ellas una prueba que la catalogamos como el Foroscan y el Foroscopio, que son dos pruebas de diagnóstico que lo que hacen es visualizar el tejido óseo en sus 360 grados, con lo cual vamos a ver todas las caras del propio tejido y el propio tejido blando. Para ver si verdaderamente presenta una fascitis, una periostitis, una intensitis o un espolón calcáneo, que son las patologías más comunes. Pueden aparecer otras muchas, pero para ello se hace ese diagnóstico diferencial, para darle un nombre a la patología, para saber cuál es la causa, la etiología, para luego pautar un tratamiento bien conservador o definitivo. Sobre todo el espolón calcáneo, que es una de las patologías muy comunes, o la fascitis plantar, suele aparecer esa sintomatología cuando está en reposo y quiere iniciar el paso, o sea, por las mañanas cuando se levanta o cuando está mucho tiempo en sed de estación y quiere levantarse para empezar a andar, pues es ahí donde aparece una sintomatología bastante acuciante que hace retirar el pie del suelo y hasta que no pasan 30 o 40, o damos 30 o 40 pasos, pues no va a remitir, no va a mitigarse esa sintomatología. O inclusive cuando estamos mucho tiempo de pie quieto o hacemos una vida muy activa. Entonces, bueno, pues aquí lo importante, como hemos comentado, es saber cuál es esa etiología, esa causa, y una vez que la diagnostiquemos, pues pautemos tratamientos conservadores por medio de infiltraciones de ácido alurónico y colágeno, no tiene efecto secundario, no lleva corticoide, junto con soportes plantares de última generación, que lo que hagan es distribuir, equilibrar todo su peso corporal para neutralizar esa pisada, o bien pautar más un tratamiento definitivo, como es la intervención, si verdaderamente se viera que falla todo tratamiento conservador. Entonces, bueno, pues como le comento, hay que diagnosticarlo y tratarlo. Estupendo. Entonces hay que ir a la clínica para que más o menos me hagan una exploración. Perfecto. ¿Tiene el teléfono de clínica Jiménez? Sí, sí, lo tengo. ¿Es que está en la calle Alcalá o en la avenida Aragón? En la calle Alcalá. En la calle Alcalá, exactamente, sí. Eso es. No hay ninguna pega. Nada. Pues muchas gracias. A usted por llamar y por participar en el programa. Un saludo. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues hemos tenido una llamada de Ramón, que nos comenta sus problemas en el talón, una primera llamada de María Teresa, que hablaba de los hongos, pero la llamada que se repite más desde los años que nos conocemos, doctor, es los juanetes. Entonces, ¿por qué se producen los juanetes? Y hay una pregunta que también es recurrente, si son hereditarios. Muy bien. Pues el juanete es un crecimiento normal del hueso. Es una alteración que aparece en la primera articulación metatarsofalángica, en la primera articulación del primer dedo. Y en su cara interna, pues aparece esa protrusión del hueso. Y según vaya, bueno, pues cumpliendo el tiempo, pues iremos viendo mayor protrusión de ese huesecito, pero no solamente se va a circunscribir en ese crecimiento normal, sino en la desviación del primer dedo. Se va a ir angulando cada vez más también las angulaciones intermetatarsales, la angulación entre un metatarsiano y otro. Claro, el juanete es como se conoce a nivel coloquial, como lo conocemos a nivel técnico, pues es el halus adductus valgus, significa crecimiento normal del hueso, con desviación del primer dedo, y angulación intermetatarsal. Todo esto va a provocar un deambular deficitario, un caminar, bueno, pues no adecuado. Esto va a ir alterando no solamente esa primera articulación metatarsofalángica, sino va a ir alterando todo nuestro aparato locomotor, como es tobillo, rodilla, cadera y columna. O sea, que una alteración patológica que confiere en una articulación tan importante como es la articulación del primer dedo, del dedo gordo del pie, cómo puede contribuir negativamente a todo el aparato locomotor. Solución a través de cirugía. Exacto. O sea, todo va a depender del grado de alteración. Existen primer, segundo o tercer grado. Entonces, dependiendo del estadio en el que nos encontremos, pues vamos a recomendar más un tratamiento conservador por medio de ortosis de silicona. Es un aparatito que se hace a medida. Nunca conviene que se haga estandarizado porque podemos lateralizar más los dedos colindantes y luego llevar un buen soporte plantar para que redistribuya, equilibra y mantenga todo ese peso corporal y no se focalice a las presiones. Porque lo malo de la articulación del primer dedo, que es la más importante en la última fase de la marcha, si no está posicionado ese dedo en su posición anatómica, pues van a hacer una funcionalidad que no le competen a otros huesos, como son los metatarsianos. Y esos huesos se van a ir hundiendo, se van a ir sobrecargando y al irse sobrecargando y hundiendo, pues irrefutablemente va a ir alterando toda la zona plantar, con lo cual el día de mañana va a aparecer molestias a nivel de la planta. El juanete es una de las patologías que en el 80% de las personas que lo padecen es asintomático, no da sintomatología dolorosa. Esto no significa que sea más traumático o menos traumático que aquel que duela. Irrefutablemente, si no duele, pues mucho mejor. Pero va a ir alterando igualmente todo el aparato locomotor. Entonces, duela o no duela, siempre hay que tratarlo. Sobre todo porque altera otros huesos colindantes a ello. Entonces, como hemos comentado, tratamientos conservadores por medio de ortosis y soportes plantares. Y si vemos que ya hay una angulación que está perturbando nuestra forma de andar y caminar, pues vamos a aconsejar a la persona intervenirse. Que sería la solución definitiva. Que consistiría en poner un punto de anestesia local. Una vez anestesiado, se hace una pequeña incisión, se elimina esa excrecencia ósea, se dan dos impactos para provocar dos osteotomías, dos microcortes en el propio tejido óseo para dejar ese dedo en su posición recta. Son cirugías ambulatorias donde el paciente sale caminando una vez intervenido y el postoperatorio en el 90% pues suele ser indoloro. Bien, pues vamos a seguir recibiendo llamadas. Si quieren participar pueden marcar el 91 543 22 94. 91 543 22 94. ¿Cómo ha hecho Mercedes? Hola Mercedes. Hola, buenas. Adelante con su pregunta. Coméntenos. Mire, yo soy una persona ya de 72 años, pero llevo toda la vida con juanetes. Y creo que esa debido de eso, pues el segundo dedo, la primera falange la tengo un poco levantada. Y tengo ahí, pero es que ahora este año, yo nunca me han doliado los juanetes, aunque he tenido juanetes, pero nunca me han dolido. Pero este año es que ahí en la falange del segundo dedo, a cualquier hora me da unos pinchazos de miedo. No tengo herida, no tengo nada, pero tengo una bolita, que esa bolita, claro, tengo que tener cuidado, porque cuando me pongo unos zapatos, por si me ropa lo que soy diabética. ¿Sabes? Soy diabética y tengo un miedo, pues, horrible. Exacto, lógico, lógico. ¿Sabes? Aunque llevo ya muchos años, yo no tengo heridas en los pies, ni tengo nada a mí. Claro, cuando me rozo o algo, pues tengo que tener mucho cuidado, tardo un poquito más de curarme, pero realmente no tengo nada en los pies. Y es la diabetes la peor que hay. Sí, sí, entiendo. Porque ahora mismo yo ya llevo 33 años con diabetes, y este año lo estoy pasando muy mal, porque tengo muchas bajadas, y me quedo en coma. Lo único que ahora parece que lo voy controlando un poquito por un sensor que me he puesto y me controlo. Entiendo, claro. Sabe, pues, aunque me cuesta dinero, porque, claro, eso no lo dará la sociedad social. Claro, pero, bueno, pero está invirtiendo en usted. Claro, es fundamental. Sobre todo, todo diabético tiene que tener tres cosas claras, ¿no? Que es el control médico, la dieta y el ejercicio físico. Y luego inspeccionarse, y sobre todo las partes distales, sobre todo los pies, ¿no? Donde es más susceptible a que pueda haber cualquier herida. Todo diabético, pues, el sistema nervioso lo tiene más alterado, con lo cual no va a ser susceptible a dolor o molestias como otras personas, ¿no? Que tiene su sensibilidad perfecta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una alteración neurovascular. Entonces, claro, un juanete va a crear siempre una alteración, aunque no duela, ¿no? Y una de ellas, pues, es una angulación del segundo dedo, provocando un dedo en garra, en martillo, en cuello de cisne, en mazo. Son diferentes alteraciones patológicas que aparecen en la parte distal de nuestros pies, ¿no? Entonces, bueno, pues, a nivel dorsal, si ese dedo está más engarrado que los demás, va a ir provocando microtraumatismos repetidos con el dorso del calzado. Y ese microtraumatismo va a derivar en callosidades o pequeñas bolsas a nivel dorsal que puedan derivar en heridas y ulceraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí es importantísimo diagnosticar bien para luego valorar qué es lo más aconsejable en este tipo de alteración. O bien, pautar un tratamiento conservador por medio de una ortosis de silicona, donde todo el traumatismo vaya a parar a la silicona. Eso también la he tenido, me la he puesto, pero en ese dedo no me hace nada, como le digo, en el segundo dedo. Y ese es que tengo unos pinzazos que es que aunque es en la cama y no tengo el calzado puesto... Claro, pero es el roce de la sábana. Pero es un momento, es un momento de momento, luego ya se me pasa, luego otra vez es otra vez, y claro, yo se lo he dicho al médico, me la ha mirado, dice que no tengo nada, no le tengo rojo, no le tengo nada... Bueno, pues eso son alteraciones del tejido nervioso, bien porque esté pinzado, y entonces aparecen calambres, algún pinchazo, sensación de quemazón, inclusive adormecimiento del dedo, y todo esto derivado por esta patología. Entonces, bueno, pues ahí, como le hemos comentado, o bien se recomienda pautar un tratamiento conservador, o bien se recomienda un tratamiento definitivo, como es poner un punto de anestesia local, se hace una pequeña incisión, se remodela ese hueso, y se pone en su posición normosómica, normalizada, para que no vuelva a traumatizar, no vuelva a alterar, y se eliminen estos síntomas que tiene. Entonces, bueno, pues es importante valorarlo, diagnosticarlo, y si fuera susceptible de ello, tratarlo. Si yo pudiera ir a su consulta, lo único que yo, claro, estoy en un pueblo, y lo único que lo vi el otro día en la televisión, por eso llamé, porque era ese día que estaban hablando de esas cosas, y, claro, yo sé que es eso, pero... Mercedes, yo si quiere le facilito el teléfono de la consulta de Clínica Jiménez, y ya veo usted. No, si le tengo, le tengo también. Pues la primera consulta es informativa y gratuita, así que usted verá. Vale, pues bueno, pues ya a ver si voy, y para que me lo vean. Perfecto. Sí, ya se lo dice con más exactitud. Y mucho ánimo. Vale, muchas gracias. Un abrazo. A usted por su llamada. Es que los pies, cuando no está uno bien, porque dice, sí, bueno, pues a lo mejor es que me duele, pues nosotras, ¿no? Pues me pongo menos tacón, o llevo un zapato más cómodo, pero no, estamos hablando que repercute en todo el cuerpo y en el estado de ánimo. Exacto. Bueno, solamente lo sabe el que lo ha padecido, ¿no? Es verdad que el pie lo llevamos encarcelado dentro de un calzado y bueno, pues nos olvidamos sin verdaderamente no molestar. Hasta el verano a veces que se libera un poco. Exacto. Y, pero cuando aparece una alteración, vemos lo invalidante que es, ¿eh? Como nos, bueno, nos invita a estar sentados, a no caminar, y esto es un perjuicio para la persona, y sobre todo un diabético, donde tiene que hacer vida activa, ¿eh? Entonces, bueno, pues... Hay que tener mucho cuidado también, que no solemos hablar del calzado que se utiliza, y por ejemplo, aunque cada vez más se hacen campañas sin prevención, con las familias que igual pasan los zapatos de unos niños a otro, ojo, ¿no? Que cada peque, que tengan un buen par de zapatos y no se puede más, pero uno que sea de él, porque cuando están deformados, hay algunos que les crecen muy rápido los pies y no da tiempo ni a deformarlos, ¿no? Pero son los menos. Y también las personas mayores o adultos como nosotros, que debemos elegir un buen calzado, donde nuestro pie también respire, o sea, no solamente la estética. Exacto. O sea, que si podemos conjugar la estética con la funcionalidad, perfecto, pero a veces hay que ir a la funcionalidad, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues el calzado de tacón alto, puntera estrecha, estiliza mucho, pero sí va a alterar, ¿no? Y esto lo saben las personas que, bueno, pues llevan esta tipología, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es concienciarse, es decir, bueno, pues está muy bien el llevarlo para momentos puntuales, pero luego voy a llevar otra tipología de calzado. Pero también es tan perjudicial aquella persona que lleva mucho tacón como el que no lleva tacón, ¿no? Porque también es perjudicial, ¿eh? Siempre hay que llevar algo de tacón para que haya mayor propulsión. Igual que el calzado deportivo, que yo sé que atiende también a muchos deportistas que tienen sus patologías propias, pues no se puede estar todo el día con un calzado deportivo. Hay que cambiar el tipo de calzado también. Doctor, hemos hablado de los juanetes, distintas llamadas que, bueno, pues tienen problemas también que vienen derivadas de otro tipo de enfermedades. Pero los pies nos pueden llevar a tener otras enfermedades en el resto del cuerpo. Por ejemplo, cuando una uña se infecta, cuando tenemos una uña de esas que se encarnan permanentemente, hay que ir, no hacernos una pedicura, sino ir al podólogo. Las infecciones, ojito, porque aunque parezca que hoy en día pues está todo esto muy superado, pero se pueden extender por el resto de la pierna. Una cosa es que, pues bueno, igual que yo llevo pintadas las uñas de las manos, que yo vemos las de los pies, pero hay que ir al podólogo. ¿Las uñas encarnadas las podemos quitar nosotros en casa? Claro, en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo, si padecemos una alteración, una entidad patológica como es la uña encarnada, significa que hay un abarquillamiento de la propia uña, de su propia matriz, a lo cual esa uña cuando vaya creciendo va a ir sesgando el tejido blando. Y al sesgarse el tejido blando pues va a provocar una pequeña heridita y esto va a infectar, provocando un mamelón carnoso que es una protrusión del propio tejido. Y si nosotros no la cortamos y no la cortamos sin tener una sepsia adecuada, pues irrefutablemente podemos provocar y derivar en una celulitis y esa celulitis complicarse y llevar a una septicemia, ¿no? O sea que, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y concienciación de cuidado del pie y para eso, bueno, pues estamos los especialistas, ¿no? Donde diagnosticamos bien, vemos cuál es el tratamiento a seguir, si es mejor pautar un tratamiento conservador o bien pautar un tratamiento definitivo como es una pequeña intervención. Que también se hace con las uñas encarnadas, ¿verdad? Exacto. Para eliminarlo definitivamente, porque hubo una época en la que hoy hay mucho, ¿no? El corte, pues sí es verdad que hay que cortarse las uñas bien, pero hay veces que es que la uña, como ha dicho, tiene su caminito y no lo cambia más que una intervención. Exacto, exacto. Y se va a enclavar en el tejido, lo que pasa que ocurre que si no se la sabe cortar bien, lo que podemos es agudizar la patología y enclavarse aún mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso conviene acudir al especialista y el especialista diga cómo tiene que ir cortando esa uña, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, como se suele decir, agradecer, por supuesto, al doctor Jiménez, al frente de Clínica Jiménez y su compañía, le esperamos en un nuevo programa, doctor. Muchas gracias, hasta el próximo día. Y a todos ustedes, a partir de ahora, si tienen uñas encarnadas, espolón de calcáneo, dudas o dolores en la planta del pie, cualquiera de los problemas que nos han planteado los espectadores que han querido participar o son de aquellos que siguen las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es acudir todos los años a su especialista, pues pueden llamar a Clínica Jiménez al 91-367-0071. La primera consulta es gratuita, le van a hacer un correcto diagnóstico, le van a apuntar una solución y luego usted ya decidirá. 91-367-0071. Adiós, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!